Cuando hablamos del cuidado de nuestros bosques, hablamos de trabajo en equipo, de pasión y esfuerzo, porque solo comprometidos podremos impulsar el cuidado de los recursos naturales de Michoacán. Desde hace más de 12 años, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México ha trabajado en la conformación de un proyecto integral que apoya la conservación y cuidado de los bosques durante diferentes etapas del programa como la recepción de solicitudes, la evaluación y selección de los predios, las capacitaciones a los beneficiarios, el equipamiento de brigadas forestales, la entrega de planta, hasta las auditorías de inspección para garantizar la supervivencia de los pinos producidos. Como parte de la estrategia, trabajamos de la mano con 29 municipios, donde se están plantando un total de 560 mil plantas de 7 especies de pinos, además del equipamiento de 47 brigadas forestales contra incendios y jornadas de capacitación que reflejan nuestra responsabilidad con los objetivos de desarrollo sostenible, impactando directamente en el ODS-15, vida de ecosistemas terrestres. Hoy nuestro programa de conservación y reforestación nos llena de orgullo, operando como una iniciativa voluntaria, financiada por la asociación y que tiene como único fin, fortalecer la biodiversidad natural de nuestro estado. En la APAM, estamos convencidos que un mundo mejor es posible en la medida en que nos unamos y colaboremos entre todos. Por esta razón, estamos comprometidos en promover e impulsar el cuidado y la conservación de los bosques de Michoacán. APAM somos todos.